En el contexto de este día, el sector sindical en general de Argentina reconoce los derechos logrados para las mujeres a lo largo de la historia. En Mendoza estuvimos en SADOC, el sindicato de docentes privados. En la historia del sindicato empieza un poco con un grupo de docentes jubiladas al cual realmente acompaña un poco la señora Eva Perón en su momento y en su época junto con la iglesia para un poco igualar o comenzar a tener en cuenta los derechos de este género y de esta actividad en la docencia, cual consiguen un estatuto en su momento del docente y empiezan a trabajar y con la historia de los años, empieza la mujer un poco a empezar a tener esa transformación igualitaria en esa actividad del trabajo y del rubro. Así que en realidad también es un orgullo como mujer y sindicalista en este momento representar y poder dar a conocer un poco esta nota, porque es uno de los gremios que somos en realidad representativos con mayor cantidad que somos las mujeres. Así que lo que realmente, el mensaje que queremos dejar es que la mujer en su historia y en el sindicato empezó a tomar posición y además está representativa en más de la mitad de lo que es nuestra actividad. Hoy en la actualidad estamos conducidos por una mujer, la Secretaría General es una mujer y la verdad que la mayoría de los miembros de conducción, justamente por lo que dijimos anteriormente, es una actividad en donde estamos representados por la mayoría del género. En este momento el sindicato ha logrado también la participación en muchos de los ámbitos que tenemos, participación en paritarias, en congresos, estamos formando parte del plan de formación permanente de los docentes, que es también un plan federal, al cual también eso es importantísimo porque también estamos a cargo y las mujeres, nuestro tema en realidad como es la mujer, es decir, o dar el tenor de la participación que ha alcanzado en estos años el tema del género. Esta transformación a la cual hemos, o he mencionado hace un momento, ha permitido también que la mujer nos posicionemos en más lugares, en la educación, en el gobierno, en más participación para no solo los derechos sino también para la actividad en la que ejerce cada uno. Así que el SADOP, en realidad, que le deje un mensaje, queremos darle un gran saludo a todas las mujeres primeramente, por condición de mujeres, vamos a ir bajando a las que están en nuestra actividad como docente y después a las sindicalistas, mujeres sindicalistas, por lo cual en condiciones nos sentimos también orgullosos como luchadoras y como participativas de esta sociedad y de este país en el cual estamos o formamos parte. Así que un saludo enorme a todas las docentes y en especial también a las mujeres sindicalistas. ¡Gracias!